Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Código Libre En esta ocasión les traigo una pequeña práctica muy sencilla y rápida Pero puede ser de mucha utilidad Cuantas veces nosotros no hemos visto en cualquier página web este botoncito aquí Se mira muy tranquilo, aunque no hace nada, pero tiene una función yo creo que importante Para lo que sería la navegación en nuestro sitio Pues muchas veces tenemos nuestro contenido más o menos algo parecido a esto El menú y el contenido central, dependiendo de lo que sea Pero a veces este contenido puede alargarse mucho Y puede que estemos dando mucho scroll, mucho scroll hasta abajo Y luego necesitemos ir hacia arriba y luego estamos dando otra vez scroll hacia arriba Entonces para esto tenemos este botoncito Que si nosotros llegamos hasta la parte de abajo, ya revisamos este contenido No lo voy a volver a revisar de vuelta, a revisar de vuelta, verdad Si ya lo revisé cuando venía yo scrollando hasta abajo Ya no lo voy a revisar nuevamente cuando voy hacia arriba Entonces para eso quiero que me vaya hasta arriba para ya navegar hacia otro lado Por ejemplo para irme a servicios, a contactos, a lo que sea Entonces si estoy hasta la parte final, con que yo le dé clic a este botón Y me llevará hasta la parte de arriba de manera muy rápida y automática Ok, si te interesa saber como podemos hacer esto De manera muy fácil, utilizando solamente Javascript Y utilicé CSS pues para darle algunos efectos Pues quédate en este video y vamos a empezar Antes de todo quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho Y si te gusta el video te agradecería que le dieras like y lo compartieras con tus amigos Y si te interesa este tipo de contenidos Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos Y nada más, comencemos Bueno pues aquí yo ya tengo mis archivos que voy a utilizar Que son el index script y los styles Para no hacerlo muy largo ya tengo aquí creada la plantilla index Donde básicamente tenemos todo el cuerpo del HTML Tenemos nuestra cabecera header Y también tenemos un pequeño menú navegación Todo esto es para darle un poco mayor estética a nuestra práctica Y acá tengo los párrafos, estos párrafos me van a servir para que yo pueda dar scroll en la pantalla Para que se me alargue el contenido de manera vertical Y pueda dar scroll y pueda mostrarle bien como funciona la práctica También tengo un vía de página como les mencionaba Es que es para darle más estética a la práctica Y acá tenemos un div con un ID llamado scroll up Que va a ser nuestro botón que va a hacer que suba nuestro contenido Bien, vamos a abrirlo en fall, no tengo que configurarlo Bueno voy a abrirlo en, ah vega, voy a abrirlo en farpoint Aquí lo tenemos Básicamente es lo que tendríamos con la plantilla que estamos viendo Voy a darle de manera muy rápida también los estilos Ya que pues este no es el objetivo de esta práctica, verdad De enseñar CSS Bien, pues yo voy a ponerlo aquí para darlo rápidamente Y lo que vamos a hacer como normalmente siempre hacemos Vamos a quitarle los márgenes, los márgenes y los padding Que nos agregan los navegadores También el box sizing Box sizing se lo ponemos como border box Bien, después de esto vamos a agregar un contenedor Que este contenedor va a ser este que tenemos aquí, ok Para darle un ancho y no se nos expanda tanto No se nos expanda todo el ancho del documento Todo el ancho como está ahorita Sino solamente una proporción Entonces el container, que no tengo el nombre Vamos a poner un max width de, lo voy a poner 60% No es lo adecuado porque en otros archivos utilizamos más ancho Pero en este caso para que me ayude y me haga más angosto los párrafos Y me dé más scroll, bien Y también le voy a agregar un margin 0 y auto Esto es para que me los entre Con esto damos y ya nos entró el contenido Y nos hace más scroll, bien Rápidamente vamos a darle unos estilos Voy a quitarle las viñetas a las listas Para esto lo hacemos con el comando Lice, perdón, es ul Lice style Le ponemos como nome Ahora vamos a quitarle el subrayado a los enlaces A los menús Para esto usamos en el elemento A A los elementos de enlaces Vamos a decir que tenga un text decoration De nome también, bien Y le quitamos el proyade Ahora lo que voy a hacer es Agregarle un color Tanto al header como al footer Aquí abajo, ok Para eso le voy a decir que en la etiqueta Que etiqueta va a ser Etiqueta header, como se dan cuenta Y abajo tengo que es la etiqueta footer Así que vamos a agregar el color para las dos Voy a poner a header Header, coma También al footer Vamos a decirle que tenga un Que será un background Un background de color Voy a ponerle blue Para que me aparezca Y pueda yo elegir la paleta de colores Y vamos a seleccionar este color Creo que está bien Bien Y con esto vamos a guardarlo Que tendríamos Pues el color arriba Y el color El color en el footer Y el color en el header Bien Después de eso vamos a darle Unos estilos a la lista ¿A qué lista? Para darle más Mayor visibilidad estética A esta parte A la lista le voy a poner O sea que está en el elemento Nav Nav ul Ok Al elemento que esté dentro Del elemento nav Al ul Vamos a agregarle Un display de tipo flex Y vamos a ponerle Justify content center De esta manera Ok Le damos rápidamente Y vemos que ya se colocaron Bien Voy a hacerlo rápido Para no perder tiempo Y rápido No se puede No voy a ir Vamos a agregarle Un display Inline block Bloques en línea Después de eso Le voy a poner un padding De 20 píxeles Arriba y abajo A los lados 0 Con esto que tendríamos Que se nos pongan los padding A la lista Ok A la parte Al elemento lista A los li También le voy a agregar Al elemento a Sus propiedades Nav ul Li A Le vamos a poner Display como block Le ponemos display block Para que agarre El elemento de los padding Si no No nos va a agarrar De color blanco Perdón blanco Y a esto nos referíamos Para que acepte bien el padding Sin ningún error Tenemos que poner Que sea como display block 30 píxeles De esta manera Y que tenemos Pues color blanco Y se separa uno del otro De esta manera Bien Como podemos ver También ya se le dio Un poco de estilo Al footer ¿Verdad? Bueno Ahora que va a pasar Ahora lo que quiero Es darle Un poco de espaciado A la sección Esta Esta sección Por parte del footer Del header Y del footer Eso va a ser Todo lo que les voy a hacer Nada más Para que le dé un poco De estética A la práctica Le voy a dar más espacio A este Para que se mire un poco Separado Y nos dé un poco más de scroll Entonces Para eso Primero Quiero que darle A la sección Le voy a dar Los estilos También Sección Vamos a poner Un margen Margen Arriba de 40 A los lados de 0 Bien Bueno con esto Se va a separar Del menú Listo Ahora A los párrafos Section Este dentro De div Que sean párrafos Le vamos a decir Que tengan un margin El margin De 20 píxeles de arriba Y 0 a los lados Arriba y abajo 20 Izquierda y derecha 0 Y se separa Un párrafo del otro Como pueden ver Bien Ya con esto Vamos a empezar A utilizar Si se dan cuenta Nos aparece esta línea Blanca abajo Es donde está Nuestro elemento Que vamos a utilizar Como botón Y porque tiene Un carácter Que es el de exponente Aquí normalmente Se usan iconos Podríamos poner un icono Pero en este caso No quiero hacer más larga La práctica Así que lo voy a poner Como este carácter Bien Eso sería Por parte del contexto Ahora le vamos a dar Ya a lo que Desiremos Nuestro objetivo Al control Vamos a darle Un estilo Para verlo más bonito Y para ponerlo De este lado Bien Primero que nada Lo que vamos a hacer Es para llamarlo Por su ID Aprovechando que tiene un ID Porque lo voy a utilizar Con Javascript Por eso le pongo un ID Normalmente para trabajar En CSS Utilizamos las clases Y para trabajar Con Javascript Utilizamos los IDs Bueno Para empezar Voy a poner una posición Como Fixed De esta manera Como Fixed ¿Para qué? Para que se me Mezcle Se mezcle Prácticamente mezcle Lo que va a quedar En una posición Donde yo lo voy a poner Y no se va a mover De ahí Ok Entonces Para eso le voy a decir Que se vaya A que lugar se vaya Que vaya Button Que tenga 20 píxeles De abajo Y Right Derecha Right También que tenga 20 píxeles Ok Entonces vamos a esto Y ya lo tenemos aquí Como lo pueden ver Ok Va a estar Abajo 20 píxeles Y izquierda 20 píxeles Es lo que le dijimos acá Después de eso Le voy a poner también Si yo le llego A poner ahorita Un background Vamos a ver Que le voy a poner Como background negro Vamos a ver Que aquí está Como background negro También le voy a poner Su respectivo display Display como bloque Ok Lo guardé Bueno En realidad Si Ya está Después también Vamos a agregarle Que color quiero que tenga El carácter Que le agregue Le voy a decir Que sea color blanco También le voy a decir Que tenga un padding Para que se mire mejor Un poco tamaño 5 px Y 15 px De esta manera Que es lo que tenemos Este botoncito ya Ya un poco Más visible Bien Luego de eso Le voy a decir Que va a tener Un font size De 1.5 1.5 rem De esta manera Estas son las unidades De medida Luego le voy a decir Que también sea Font weight Para ponerlo En negritas Y también vamos a decirle Que Bueno Vamos a ver como se ve Ahí la tenemos Ok Se ve un poco más grande Ahora le voy a hacer Que cuando al pasarle El puntero Se cambie Al pasarle el mouse Cambie el puntero Al cursor Pointer Cursor Cursor Cargamos pointer De esta manera Y ahora cuando pasamos El mouse Cambia a la manita Esta Bien Por último Vamos a agregar Una transición Porque también Vamos a agregarle Un efecto hover Para que se mire Que bonito Transition Vamos a decirle Que sean todos De 400 ms Ace Bien Aquí lo tenemos Como les mencionaba Vamos a hacer Que al pasar el mouse Por encima También cambie de color Esto Vamos a ponerle Un efecto hover Así que vamos Al ID Al efecto hover Y le vamos A decir Vamos a cambiar Solamente El background Vamos a Intercalarlos El background Va a ser ahora De blanco Y el color Del texto Va a ser de negro Vamos a Cambiar los colores Solamente Aquí me equivoqué De esta manera Ok Entonces estamos Cambiando los colores Así que al pasar Yo el mouse Se me cambia El color Se me estaba pasando Una cosita También Le voy a poner Un border Border Va a ser De 2px Sólido Y que color Negro También Ok Para darle Cuando le pase yo El mouse Se nota Ahí lo tenemos Ok De esta manera Bien Ahora vamonos Ya a lo que Al objetivo principal De nuestra práctica Vamos a ir a nuestro Javascript Y vamos a empezar A programar Para empezar Vamos a capturar El botón Desde el html Bueno voy a pasar Esto para este lado Que lo tenemos Desde el html Voy a capturarlo En javascript Este botón Ok Lo voy a meter A una variable Llamada Btm Solamente Así le voy a poner Creo que es un solo botón Verdad No voy a poner No tengo otros más botones Para poder diferenciarlos Y vamos a decirle Que document.queryselector Vamos a seleccionar El que tenga el id Scroll up De esta manera Bien Ahora Que vamos a hacer Lo que voy a hacer Es al botón Este Al btm Le voy a agregar Punto Un evento Un escuchador De evento Que evento Va a escuchar El evento Click Que va a realizar Una función Y que es lo que va a hacer Bueno Primero que nada Quiero ver Si es cierto Que ya está capturando El evento De click Le voy a dar Un console.off Donde pongamos click Bien Vamos a ir a nuestro Practica F5 Voy a mostrar La consola Que la tenemos Acuérdense que la consola La podemos Que le tenemos Dando click acá Aparece nuestra consola Bien Vamos a ir a F5 Para cargar nuestra página Y creo que Ya lo tendríamos Bien Ahora le voy a dar click Al botón De ir arriba Le doy click Y ya me aparece click Ok Significa que ya estamos Capturando el evento Click Bien Ahora lo que viene Es muy sencillísimo Lo que vamos a hacer Es Primero que nada Para las compatibilidades Con algunas versiones De internet explorer Voy a poner aquí Comentario Compatibilidad Con internet explorer Por ejemplo Pero no para todas Las versiones Creo que para las más viejas No Para que funcione Vamos a poner Document.body .scroll2 A donde quiero ir Este es un objeto Vamos a mandarle Que quiero ir Al top 0 De esta manera Esto es para hacerlo Compatible Como le mencionaba Con internet explorer Las versiones más viejas Para los demás navegadores No tienen ningún problema Pues demás nada Navegadores Vamos a utilizar Es muy similar Igual Como le damos Al document Pero tenemos que Usar al document Element Punto Scroll2 Y igual De la misma forma Ok Le decimos que al top 0 De esta manera Le mandamos Y prácticamente Eso sería todo Damos Mira por ejemplo Bajamos Damos aquí Y se sube Que sube hasta arriba Pero Tal vez pueda verse Un poco brusco No tiene mucha estética Ya que pues Se mira un poco brusco Se sube inmediatamente Hasta arriba ¿Cómo lo solucionamos eso? Pues agregándole Un comportamiento Comportamiento Damos una coma Para agregar Otro elemento Y le vamos a decir Behavior Behavior Va a ser igual a Smooth Con eso Lo tendríamos Damos F5 Volvemos a bajar Scrolleamos Y estamos arriba Y como pueden ver Ahora sube de manera Mucho mejor Y de esta manera Tendríamos nuestro botón De ir hasta arriba Bueno pues Espero les haya gustado El video Y les pueda ser de utilidad Y pues Yo me despido Sin antes decirte Que quisiera invitarte A que te suscribas A mi canal Si aún no lo has hecho Si te gustó este video Y te fue de utilidad Te agradecería que le dieras like Y lo compartieras Y si te interesa Seguir este tipo de contenidos Pues active La campanita de notificaciones Para que no te puedas perder Ninguno de estos videos Bueno pues Eso sería todo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego